Me dicen, le voy a poner la música de CR7 y le pone Arde Papi No, pero esta era música para el primer bloque, para el calor, ¿no? Para el verano 11 y 37, sí, a continuación Rubén es el responsable, Rubén es el responsable Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, ya que estamos metidos con un paso, un pie en los deportes y otro pie en la nutrición, como lo habíamos comentado Porque CR7 ha revelado su dieta de éxito, algo que a mí me gusta, más allá de que digan que si se depila, que si es un metrosexual, que si le gusta mucho la cámara o es figureti La verdad es que a mí lo que me gusta es que es sumamente disciplinado y siempre lo ves entrenando, esté en temporada o no lo esté, se super cuida Y eso es lo que lo hace tan profesional Y eso es lo que lo hace tan importante a nivel mundial en estos momentos, es un futbolista que toda su carrera se acostumbró a trabajar Su estado físico, a trabajar su técnica y en, digamos, a diferencia de Lionel Messi, que es un talentoso por naturaleza Nato, Nato Él equiparó, equiparó a ello con mucho trabajo, con mucha disciplina Y él ahora ha revelado su dieta, dice que come seis comidas al día Y como las dietas se ponen de moda, probablemente usted lo lea y diga, caramba, entonces, si quiere tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, comeré seis veces al día Pero no, pues, creo que no podemos comparar cuánto hace la actividad física que tiene Cristiano Ronaldo con el resto de mortales Un estilo de vida, ¿no? Totalmente Claudia Agüero es nutricionista y nos va a asesorar al respecto Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí Gracias por la invitación Sí, efectivamente, como bien lo comentas, no podemos compararnos una persona que de repente, de manera amateur, a la semana cuando puede va al gimnasio, ¿no? O sale a caminar por ahí 30 minutos a un deportista El régimen es completamente diferente, empezando desde la composición corporal del deportista Un deportista va a tener mayor cantidad de masa muscular, está relacionado a la actividad que hace No solamente hablamos, en el caso de Cristiano Ronaldo, de que hace el deporte de fútbol, sino también el entrenamiento previo que hace, la preparación física Cuántas veces de repente a la semana va al gimnasio, cuántas veces realiza otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, en realidad es completamente diferente Ahora, a mí lo que me llama la atención es que en su dieta, él consume alimentos 6 veces al día Cuando lo normal es que consumamos 3, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena o el lonche, ¿no? Según las costumbres Pero él come 6 veces Sí, en realidad, de repente muchos, ¿no? que están escuchando dirán que son 6 almuerzos, ¿no? En realidad son 6 comidas en las cuales él menciona, una de ellas, por ejemplo, es una ración de verduras Otra es una ración de frutas, que puede ser considerado aquí como unas meriendas, ¿no? Una media mañana, una media tarde En muchos deportistas también se recomienda el pre y post entrenamiento Dependiendo del entrenamiento que esté realizando Puede ser una carga de proteínas, con carbohidratos, como puede ser simplemente algo de glucosa Que le decimos nosotros que puede ser fruta ¿Pero la ingesta de comida, tantas veces al día, impacta en el metabolismo? En realidad, no es que comiendo más, antes se creía eso, que comiendo más voy a tener un metabolismo más acelerado Hoy se sabe que no Hoy con los protocolos de ayuno que existen, hay personas que con 2 comidas al día están bien Entonces depende mucho del estilo de vida de cada persona, del ritmo de vida que lleve La condición actual de salud Por ejemplo, si de repente alguien que nos está escuchando tiene diabetes, hipertensión No creo que pueda manejar 6 comidas al día Y bueno, acá observamos que Cristiano come mucho pescado ¿Esto es, digamos, te da algo, un valor agregado o es un tema estrictamente de gusto? No, en realidad el pescado es uno de los alimentos más completos Por un lado tiene un buen aporte de proteína de fácil digestión Entonces digamos, si yo necesito que un deportista coma varias veces para que cumpla su requerimiento de calorías Que no hablamos de 2000 calorías, que es el promedio de repente nosotros Si no hablamos de hasta 5000 calorías, 6000 calorías Entonces comiendo un alimento más suave, de fácil digestión, le puedo dar una ración más generosa Por otro lado el pescado tiene omega 3 Y ya se sabe que la mejor manera de poder bajar los niveles de grasa que podamos ganar Es con grasa buena, en este caso el omega 3 Por otro lado el pescado es rico en calcio, también en zinc, en magnesio, en minerales Que se pierden muy fácil en la transpiración En el caso de deportistas se pierden a diario en cantidades industriales Entonces el pescado es una de las mejores maneras de poder completar la alimentación en el deportista Ahora yo me imagino que en la casa de Cristiano Ronaldo debe haber un refrigerador para su esposa, sus hijos Y otro refrigerador para él Porque la verdad es que la cantidad de veces que come y lo que come es otro presupuesto Yo me iría a la quiebra A ver, más o menos es así En la mañana desayuna yogurt y jamón en el desayuno Perfecto Pollo a media mañana, pero no un pedacito Me imagino que serán unos 500 gramos de pollo aproximadamente Luego pescado a mediodía Tostadas por la tarde y res en la noche Pero no un bistec, pues misio Debe comerse, pues no sé, una picaña riquísima Debe ser contundente porque su cuerpo lo exige Pero hay un detalle que es más importante que lo que come a mi entender Él se obliga a dormir 8 horas al día ¿Qué tanto impacta eso en la nutrición, en la dieta? Es vital en realidad porque dependiendo de las horas de sueño eso sí va a afectar tu metabolismo Puede ser que tu metabolismo lo ponga lento o lo normal, que es que lo ponga rápido Digamos así, durante las horas de sueño es que se da la homeostasis ¿Qué es eso? Que el cuerpo de alguna manera se regenera Todo el estrés que hemos tenido durante el día, todo lo malo que hemos podido hacer Durante esas horas de sueño placenteras, digamos, de esas 8 horas, de repente 7 El cuerpo se regenera de alguna manera bien Si un deportista no duerme las 8 horas diarias, ¿en qué afecta su rendimiento? De todas maneras, primero la ganancia de músculo Porque el músculo se regenera cuando está en reposo Si él está ahorita en una etapa que de repente necesita aumentar un poco de masa muscular Es necesario las horas de sueño, ¿no? Para que se recupere la masa muscular Por otro lado, también hay rendimiento para que no entre en fatiga tan rápido Que eso pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, de repente nosotros estamos, nos ocurrió ir al gimnasio Y ya nos dio calambre, ya nos lesionamos Es porque no tenemos horas correctas de sueño también ¿Y el alcohol? ¿Esto impide, ya fuera de cristiano en general, una persona que lleva un buen ritmo de vida ¿Podrá tomar una copa de vino? ¿Y qué diferencia hay entre tomar una copa de vino y meterte en una juerga, no? En realidad el alcohol, en deportistas, completamente prohibido ¿No? En una persona, digamos nosotros, de manera frecuente, de todas maneras no va a hacer daño ¿En deportistas nunca? Yo creo que ya Claudio Pizarro estaba con una cervecita en su yate, ¿no? No había problema Y si tomo una copa de vino a la hora de almuerzo, tampoco creo que... Claro, digamos, es un poquito, pero si es una fiesta, una cantidad generosa El alcohol está relacionado con el ácido láctico El ácido láctico es lo que genera la tensión muscular Entonces, si yo consumo alcohol cerca de un partido, por ejemplo Puede darme calambre en pleno partido Baja tu performance De todas maneras Muy bien, ahí están todos los consejos Esta es la dieta de CR7 Pero como siempre decimos aquí Cada persona es única Y las dietas son sumamente personalizadas Así que si usted considera que todavía tiene tiempo para su plan verano 2020 Vaya al nutricionista y que él lo aconseje Muchísimas gracias por estar aquí, Claudia Agüero Nutricionista 11 y 45 Ya volvemos aquí en Encendidos Que grandes son las